Este martes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó ante el Congreso de Jalisco la iniciativa de reforma que busca construir un nuevo organismo constituyente. ¿Qué es el gobernador de Jalisco? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó ante el Congreso de Jalisco la iniciativa de reforma que busca construir un nuevo organismo constituyente. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó ante el Congreso de Jalisco la iniciativa de reforma que busca construir un nuevo organismo constituyente. ¿Qué es el gobernador de Jalisco? El gobernador de Jalisco, enrique Alfaro, presentó ante su campaña, reiterando que el cambio en Jalisco es muy importante y ahora, si los diputados aprueban la iniciativa, es era legal. Así lo comentó el mandatario, asumí el compromiso con los jalisayenses de impulsar un proceso de transformación profunda de nuestro estado. Creemos que debe tener una base social muy sólida, requiere reglas claras, aun cuando en este momento Jalisco tiene un progreso perfectamente establecido. Acompañanos en el Congreso del Estado, estamos ante la iniciativa que será la base de la conexiones con la sociedad, eliminando las corruptelas de las administraciones anteriores e impulsando convivencias sanas y legales que respeten los valores en el estado de derecho, ya que la base de la refundación es la legalidad. Tal y como lo mencionó el gobernador, no es el momento, no es la ruta para hacer parches y cambios parciales al acuerdo social fundamental. Llegó el momento de impulsar un nuevo diálogo de frente a todos los jalisayenses sobre este acuerdo social. Con información de Facebook arroba Enrique Alfaro, La Neta Noticias y UDG TV. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr arroba Gobierno Jalisco. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.